2 2 3 5 6 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 ¡Vamos a otro lado! ¡Vamos! ¡Akili, vamos! ¡Ven rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, Amani! ¡Vamos! ¡Akili, vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Algo pasó! ¿Quieres subir, Amani? ¿Lo quieres subir? ¡Sube allá, mira! ¡Vamos! ¿Quieres subir? ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vas a subir? ¿Por qué? Mira, sube con Amani, vamos! ¡No! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Tienes negro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, pápame! ¡Papá, pápame! ¡Yá, pápame! ¡Papá, ya, páname en brazos! ¿Arriba? ¡Sí! ¡Da, páname! ¡Ya, vamo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Ahí estamos en la ciudad? Es Wandelion, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, Manni! Te espero abajo ¿Qué? Te espero abajo ¡Uh! Se tiró Ahora... Akili, ponte bien Ya, Manny, vamos Permiso Akili, acá No hacemos los cuatro Espéranos, ya No, no, mira Ponte la fila, Manny, ponte la fila No, la fila Akili, camina Voy, voy, voy Tiene miedo Akili, ven Ven Amaya, ¿no se tiró? No ¿Por qué no? No, ya nos vamos La fila No, ya nos voy